A lo honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación en los términos de la ley 27.149 de la Defensora Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, Provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, doctora Romina Alicia Magnano, DNI 28.653.939. Saludo a su honorabilidad con mi mayor consideración. Muchas gracias, doctora Gualtieri. Le damos la bienvenida a la doctora Magnano. Espero que se pronuncie como lo estoy pronunciando, si ahora no los corrige. Y como les dije a sus anteriores colegas, necesitamos que nos indique si hay alguna novedad respecto de su currículum, las características del lugar brevemente para el cual ha sido propuesta por el Ejecutivo Nacional y finalmente su posición respecto a la tributación de impuestos a las ganancias. Bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señores senadores, señoras senadoras, secretarias, colegas y público presente. En una breve edad y toda vez que remití actualización de mi currículum de TAE, puedo manifestar que durante el presente año y el año 2020, he realizado diferentes capacitaciones bajo la modalidad virtual en la Universidad de Buenos Aires, de la que soy ingresada, de la que también me especialicé en Derecho Penal y en la que también juzgué la mezclilla. Las capacitaciones fueron en el marco del programa de Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha hecho diferentes cursos individuales y también un programa de actualización en mediación y prácticas restaurativas en conflictos con consecuencias penales, así como también me encuentro cursando una diplomatura vinculada también a modelos y prácticas de autogestión, lógicas de cuidado y justicia restaurativa en contextos de ansiedad, todas ellas bajo modalidad virtual. He realizado algunas publicaciones que obran en la actualización del currículum. La más reciente es la del mes de julio de este año, en una revista de Derecho Penal y Procesal Penal, vinculada a la detección y crítica acerca de los estereotipos de género en contextos de encierro y en el marco de privaciones de libertad de mujeres. La otra actualización relevante es que a partir de mayo de 2019 fui designada internamente a cargo de la Defensoría Federal Número 2 de Morón, por la cual me encuentro requiriendo el acuerdo de este honorable senado. Y con ello directamente paso a comentarles las características de la jurisdicción y de la función para la cual he sido propuesta. La Defensoría Federal Número 2 de Morón actúa ante los tres juzgados federales de Morón y sus once secretarías. Se encuentra vacante desde el año 2016 y posee una competencia territorial sumamente amplia. Lo cual ya nos refiere a la densidad poblacional y a la gran población destinataria del Servicio Público de Defensa. Actúa en la etapa de instrucción de incompetencia penal por delitos federales. Mayormente la jurisdicción recibe sustratos fácticos vinculados a la ley de drogas, delitos contra la ley pública y determinadas figuras penales de competencia federal. También actúa en el marco de procesos de extradición y al tener competencia en las dos cárceles federales, dos establecimientos penitenciarios distintos en marco FAS. Me estoy refiriendo al Complejo Penitenciario Federal Jóvenes Adultos y al Complejo Penitenciario Federal Número 2. Recibe un importante cúmulo y actuamos y promovemos en defensa de las personas privadas de libertad a través de interpreción de acciones de avias corpus. Fueron mayormente vinculados a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en los dos establecimientos federales que acabo de mencionar. También fui designada cotitular de la Comisión de Cárceles en el año 2020. Vinculado también al ejercicio del derecho de defensa y las acciones de monitoreo y control de condiciones de las situaciones de privación de libertad de las personas detenidas en los dos complejos que acabo de mencionar. También la Defensoría actúa en la etapa de debate, en aquellos delitos cuya pena es menor a tres años. Y también, bueno, en esta etapa tenemos como entrada la Cámara Federal y en la primera instancia la Cámara Federal de San Martín. Podría decir además que es un desafío y un anhelo personal ejercer el derecho de defensa con perspectiva de género, procurando desandar los estereotipos de género que permiten la criminalización tanto de mujeres como de identidades no binarias y a la vez procurar ejercer la defensa con el compromiso que la noble misión requiere en defensa y aseguramiento de los derechos y las garantías de las personas que requieren el servicio público. Respecto a la oposición y la tributación del impuesto a las ganancias, he firmado mi conformidad, la ley así lo establece, así que me encuentro a disposición de los senadores y senadoras para aclarar cualquier inquietud que tengan respecto de mi alocución. Gracias, doctora.